hola buenas tardes queridos feligreses del calvario os mando un cordial saludo mirad os voy a mandar ahora algunas fotos y descripciones de la imagen de san jose que está haciendo para nuestra parroquia el escultor jose francisco blasco sobre la imagen de san jose ya se ha modelado el busto se ha ahuecado y cocido y ahora se va a empezar a preparar el cuerpo es una imagen serena y juvenil de san jose que pretende propiciar un diálogo una oración con el devoto también ya se han preparado los pies los dos pies y la mano que lleva la vara respecto al niño como veréis tiene fisonomía de bebé pero al mismo tiempo está erguido y tiene presencia realiza y nos bendice con la mano derecha se está pensando hacer una peana de piedra blanca como la con el mismo color que tiene el presbiterio que lleve la inscripción y te a jose y a jose por favor hacerme llegar cualquier sugerencia cualquier comentario también tenemos que recaudar un poquito más de dinero nos faltan unos 2000 euros pero bueno esto está chupado y nada ya desde desde ahora mismo ponemos todas nuestras intenciones ante los pies de san jose que dios os bendiga que tengáis un feliz fin de semana chao y